Pero vengo de muy lejos, tirando, tirando, tirando la bola Juega, 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 juega la barola Pero vengo de muy lejos, tirando, tirando, tirando la bola Juega, 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 juega la barola Y dice, óyelo Pero vengo de muy lejos, tirando, tirando, tirando la bola Juega, 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 juega la balada Pero vengo de muy lejos, tirando, tirando, tirando la bola Juega, 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 juega la balada ¡Oyela! ¡Vamos a gozar! Pero vengo de muy lejos, tirando, tirando, tirando la bola Juega, 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 juega la balada Pero vengo de muy lejos, tirando, tirando, tirando la bola Juega, 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 juega la balada ¡Ela balada! ¡Aquí estoy yo! 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 Vamos a gozar la tremenda varona, caballero Juega 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 La voz es mi varona, va a bailar la varona, todo el mundo con la mano arriba, todo el mundo con la mano arriba, todo el mundo, vamos a la mano, a caballero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!